La relación de Melisa Sabanc y Kerem Bursin cada día llama más la atención. Melisa, miembro de la familia Sabanc, una de las más consolidadas de Turquía, suele estar en la agenda por su vida privada, así como por su exitosa carrera en el mundo empresarial. Recientemente, la relación entre Melisa Sabanc y el famoso actor Kerem Bursin siempre ha sido el centro de atención de los medios. Sin embargo, si esta relación resultará en matrimonio se ha convertido en una de las preguntas más curiosas en el mundo de las revistas. Los pensamientos de Melisa Sabanc sobre el matrimonio son bastante notables. Melisa, que tiene los fuertes valores de la familia Sabanc, siempre ha tomado meticulosamente las grandes decisiones de su vida y nunca ha actuado con prisa en nada hasta hoy. Entonces, su relación con Kerem Bursin hará que Melisa decida dar un gran paso en su vida como es el matrimonio. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, es necesario comprender el pensamiento de Melisa Sabanc sobre el matrimonio. La perspectiva de Melisa sobre el matrimonio no es solo una decisión personal, sino que también está determinada por la influencia de su familia y sus valores sociales. Su relación con Kerem Bursin ha cambiado enormemente la vida de ambos. Sin embargo, si Melisa compartirá sus pensamientos sobre el matrimonio con el público es una cuestión importante que determinará el futuro de esta relación. Kerem Bursin, como figura importante en la vida de Melisa Sabanc, siempre ha tenido una mentalidad más abierta sobre si esta relación se convertirá en matrimonio. Sin embargo, la confianza y el respeto que ambas partes se tienen puede llevarles a dar un gran paso como es el matrimonio en su relación. La explicación de Melisa sobre lo que piensa sobre el matrimonio con Kerem Bursin dará pistas importantes sobre su relación. Sus conversaciones con su familia, amigos y círculo social nos ayudarán a entender cómo tomará forma esta relación y cómo Melisa tomará esta importante decisión en su vida. En los siguientes capítulos exploraremos con más detalle las opiniones de Melisa Sabanc sobre el matrimonio. La relación de Melisa Sabanc y Kerem Bursin comenzó de una manera diferente a las típicas historias de amor que siempre escuchamos. Aunque la unión de dos nombres famosos inicialmente fue recibida con especulaciones por parte de la prensa sensacionalista, el fuerte vínculo entre los dos influyó en todos con el tiempo. Inicio y primeras impresiones. Melisa Sabanc y Kerem Bursin empezaron a llamar la atención por su amistad. Sin embargo, la cercanía entre ellos se profundizó con el tiempo y la pareja decidió no ocultar su relación al público. Esta relación supuso un importante punto de inflexión en las carreras de ambas partes. Kerem Bursin quedó impresionado por la personalidad paciente y decidida de Melisa, y Melisa apreció la perspectiva de Kerem sobre la vida. Mucha gente tenía expectativas de que su relación terminaría en matrimonio después de que la pareja se conociera. Sin embargo, los pensamientos de Melisa Sabanc sobre el matrimonio fueron bastante cuidadosos y cautelosos sobre este tema. ¿Cómo afectó la relación de las familias? La familia de Melisa siempre ha apoyado a su hija en la toma de las decisiones más importantes de su vida y ha priorizado su felicidad. En ese momento su familia observaba con gran atención sus pensamientos sobre si su relación con Kerem se convertiría en matrimonio. La forma en que la familia de Melisa ve esta relación ha sido un determinante importante de la seriedad con la que toman su relación con Kerem. Melisa Sabanc es una persona que siempre aborda con cuidado y consideración los asuntos relacionados con el amor y el matrimonio. Influenciada por los fuertes valores de su familia, Melisa prefirió basar las decisiones sobre el matrimonio en una base lógica, más que emocional. Perspectiva sobre el matrimonio. Melisa es alguien a quien le gusta pensar a largo plazo en sus relaciones y dar cada paso con cuidado. Sin embargo, el tema del matrimonio tiene un significado mucho mayor para Melisa. Los pensamientos de Melisa sobre el matrimonio estuvieron moldeados no sólo como una decisión individual sino también por la influencia significativa de su familia y su entorno. Equilibrando el amor y la realidad. Melisa no renunció ni al realismo ni al amor para mantener siempre con mucho cuidado su relación con Kerem. En su reflexión sobre el matrimonio tuvo en cuenta no sólo los vínculos afectivos sino también los aspectos sociales y familiares de esta relación. La familia de Melisa Sabanc siempre ha estado con ella y la ha apoyado en decisiones importantes de su vida. Sin embargo, la decisión de casarse con Kerem Bursin también fue un proceso muy importante para los miembros de la familia. En esta sección examinaremos qué tipo de apoyo brinda la familia de Melisa a este respecto y cómo interpretan el matrimonio. La importancia de la ayuda interna. Las decisiones de Melisa con respecto al matrimonio se moldearon con la aprobación de su familia. El apoyo brindado por la familia Sabanc a esta importante decisión en la vida de Melisa revela cuán seria es su relación. Los familiares dan gran importancia a la felicidad de Melisa y consideraron correcto que su relación con Kerem se convirtiera en matrimonio. Melisa Sabanc quiere continuar su relación con Kerem Bursin en el futuro. En este episodio exploraremos en detalle los pensamientos de Melisa sobre el futuro y sus planes para construir una vida con Kerem. Planes y metas futuros. Melisa tiene metas importantes en su vida privada así como sus éxitos en su vida profesional. Sin embargo, entre esos objetivos está la idea de establecer un futuro con Kerem. En esta sección analizaremos más de cerca las expectativas y objetivos de Melisa y Kerem para sus vidas futuras. Melisa Sabanc explica su indecisión sobre el matrimonio y sus preocupaciones sobre sus relaciones. Entonces, ¿por qué Melisa está pensando en dar un paso atrás en el matrimonio? En esta sección examinaremos con más detalle la indecisión de Melisa Sabanc sobre el matrimonio. Un paso atrás en el matrimonio. Melisa Sabanc ha expresado en ocasiones sus reservas sobre el matrimonio. En este episodio examinaremos las razones por las que dio un paso atrás en el matrimonio y qué decisión tomará en el futuro. Gracias por ver el video.